Bueno, ah, no sé. De seguro programé uno dentro de una semana. Podrás ser seria cuando seas adulta. Cuando aún eres joven, tu único deber es pasarla del lujo. Tú y yo, muy jóvenes somos. Vamos a disfrutar sin temor. Trabajar es tan cruel y cansado. Quítate los problemas mejor. Si te fijas en este paisaje, hay lugares con mucho sabor. Yo te quiero hoy guiar a este viaje. Ya verás que es muy tentador. Ven a bailar, a gozar, descansar, disfrutando del sol. Y dejar de pensar, trabajar, disfrutando del sol. Por favor, dígame que no está creyendo todo este teatro. Mira, me encantaría descansar contigo, pero aún hay trabajo que hacer. Piénsalo. Si trabajas tanto como princesa, imagina cómo será cuando seas reina. Un descanso corto no le hará daño a nadie. ¡Genial! ¡El recorrido comienza! Voy a bailar, a gozar, descansar, disfrutando del sol. Y dejar de pensar, trabajar, disfrutando del sol. Quiero pasear, y gozar, y cantar, disfrutando del sol. Qué gran día de sol. Tranquilidad es tener felicidad. Disfrutando del sol. Disfrutando del sol. Disfrutando del sol.